Acá tenemos el set completo desde que ha armado hace mucho acá está todo el set deténete deténete y si pueden ver acá si apretas este botón sale volviendo esta pieza bueno la pieza ya la traeré espérenme un segundo bueno y ahí mi amigo lo ha agregado de otro lego a un Steve que está intentando picarle la cabeza a este porque cree que oxígena y bueno acá también vemos que el chancho de cerdo zombie está ofreciendo al Steve y este fuego tiene un funcionamiento que mueve así y bueno acá está el slime el slime el TNT Alexa todo bueno espero que les haya gustado todo esto adiós y y y